bienvenidos amigos a un vídeo más de la sofia tomando total anda de fotógrafo pero hoy vamos ya con el segundo vídeo aquí en la visita que hicimos o estamos haciendo aquí en el mercado y hoy vamos a buscar personas que compramos en el vídeo anterior lo vamos a regalar pero estamos viendo a una abuelita que está comprando frijoles azúcar pero no se sienta con el nieto y otra abuelita pero está comprando quizás tiene pajaritos porque está comprando comida para y lleva algo sí le vamos a preguntar que le hace falta comprar porque ella le compró así que hay personas que todavía en la tercera edad van comprando lastimosamente sus alimentos pero siempre la revoca para la madresita que tal como está por aquí compran hagas este un ladito y que anda comprando a maíz río para los pollos concentrados y para comernos para comer también y que le falta comprar y que le falta comprar más allá no voy a comprar ya no se me acabó el pisto lo último fue esto que quería comprar que le faltaba a comprar que le hizo falta miren levanta que comprar el que eso la crema pero este no es que llevo este cuando allí llevo que esto y crema llevo este tomate pero ya llevo todo esto le hace falta comprar todavía ya hace falta comprar el tomate y la cebolla y todo es pero hay otra vez porque ya ni puedo poner todo con el maíz y si le regalo yo lo le voy a regalar el tomate y la cebolla le parece y los huevitos quiero miren y desde donde viene madresita cantón primavera va y le cuesta andar usted solita y no tiene nadie que le ayude no es que están trabajando no viven allí también me voy a regalar el chile y los tomatillos para yo sé que va cargando porque yo hubiera querido darle toda la bolsita pero ya va cargada pero algo más que necesito el platanito una manzanita me quieres quiere fruta yo me voy a comer estas manzanas pero ya no qué pasó quiere fruta fruta está claro ahorita todo está bien caro vaya ay dios me lo va a bendecir en de lo alto que dios me lo pedí me lo cual me lo acompaña y me lo tenga con bien gracias gracias me lo voy a dar y va lejos y cuidado vamos a ver quién más ya vimos que nada las abuelitas por todo todo todavía comprando mercadito y muchas veces las abuelitas así también se sienten con vidas y útiles todavía para poder seguir las que son de esas señoras que son de esas abuelitas mirando sudando vamos no puede subir tv para donde vean una abuelita que le pueda regalar me parás cuánto vale la moto cuánto vale el viaje en la moto y aquí en quesaltepeque es 35 de pp donde vayan 30 a 30 del mercado de las palmeras esperanza alirio sal huerto y valleno gasto pago de 15 y atrás yo había especial ahorita ahorita estamos igual que el volado vamos de chute así que usted quiere echar un tranquilón ulises y ahí está en sofía también hay que vamos a ver y cuando hacemos un vídeo de moto bajamos a la toma en el salto al salto también hay varios lugares aquí en quesalte la bonita que pueden visitar hay que nosotros por aquí nos vamos a ir apiando mira tirate pues ahí estamos cuídate gracias gracias vaya ya te ahorraste en una media ciudad a dónde van a comprar y anda comprando yo le quería regalar el mercado vamos pues vamos a ver a alguien más ya te había subido a moto táxi ya está comprando anda y que anda comprando que le falta comprar una galleta voy una galleta que ahorita compró la verdura y que iba a comprar de verduras cuéntame y ya para el almuerzo o para la semana no, yo diario me agotan las cosas frescas ah, las cosas frescas y que tal si yo le regalo esas verduras que anda buscando usted ¿le parece? pipianes, dijo pipianes va sí busquemos aquí en la bolsa nosotros acabamos de comprarlo mire, 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 mire que bonita está tenis sí, de verdad espéreme, déjenme ayer los pipianes porque aquí en algún lado van abajo mire los pepiancitos está fresco todo lo hemos comprado tan bonitos como lo ven ya puedo comprar que más le hace falta cebollita que podemos comprar para la próxima y les cebollita y creo que compramos ya me ayudó a mí también porque ya pesa menos pero yo no sabía eso que la gente compraba el hotel para la sopita abuelo para dónde va abuelo allá para la lava para la lava y qué va a hacer allá a donde yo vivo ya para la casa va y de dónde viene de la lava vengo ahorita de quitarme el pelo ah, de ponerse guapo y qué va a ir a almorzar ah, si vamos a comer porque no ha comido nada no ha comido nada y por qué no ha comido nada porque ha tenido un dolor de verdad malito el estómago de verdad y con quién vive usted una señora que tiene ochenta, ochenta y seis años de verdad y solamente nosotros todos vivimos en la casa y ustedes que trabajan yo no trabajo ahorita como estoy está difícil antes si trabajaba yo le voy yo que trabajaba yo trabajaba en el agricultor ¿dónde? agricultor ah, agricultor de verdad y antes hacía un pedazo de miel para aquí para sacar todo el invierno frijolares y todo y ahora no puedo vivir que te ha sido el terreno que tengo lo ha rentado de eso vive pero al haber rentado pero lo voy yo que como lo toquí yo la paginaba tengo un mal vengo para que tenga un camino y yo le dije antes yo vendía pipeanes, ayotes lo que está cultivado lo que yo cultivaba los rojos los rubles los dos los he vendido de verdad mire vamos para allá para que platicuemos de precios y anda con el pastel ¿pues el lo que hay? vamos a ver aquí vale que hay un de mequita en el pelo un dólar me gana un dólar me gana y eso porque me lo regalaron ahí de verdad o sea que le ganaba para el guapo pero de choto gracias gracias no sabe usted que siempre uno aunque uno tenga todo lo que uno pueda trabajar porque yo aquí antes aquí me vendía y siempre aquí vendían que salte si yo me he tratado de la manera así que yo vendí ojo cortes ajá de verano yo vendía desde todo mora, chipilines, lo roco pipianes, ayotes tiernos y todo eso le gusta comer a usted si y como allí en la casa tengo unas parritas como tengo animalitos allí yo se los comen vaya mire y su nombre don encarnación vaya mire yo lo había hasta ahorita que venía caminando todo y no sé nosotros venimos de hacer un mercadito y le quiero regalar unas cosas para que usted lleve para tu casa para que le vea a su esposa y que usted pueda comer le parece ah pues sí ¿cree que le ayuda si le doy? ah claro que sí va mira te voy a regalar esta bolsita ahí va un mercado ahí van huevos van papas aceite va frijoles van azúcar café de todo arroba miren ahí está y tenemos otras cositas aquí aguacate usted ha probado el chute chute y anoche estaba soñando con un gran chute con una amiga que me lo había regalado vaya ahí está la amiga ahí está la amiga que le va a regalar el chute mire qué bonito este chute tan bonito va para que lo vaya a comer con aguacatillo va mira aquí va el chute mira aquí va azúcar va pero miren no se le vaya a pasar los huevitos porque van unos huevitos ahí que mambaquillo a este bueno se lo voy a poner ahí encima apurémonos porque ya viene el agua miren amigos ya viene el agua para que no se mueran voy a poner los chutes y van unos aguacates se va despacito todo en encarnación mira así que ahí va a comer ricos esos chutes van unos quineguitos más sanos con cuidadito porque no se lo vayan a pasar ahí encima de los huevos no aquí no 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 póngalo encima porque como la bolsa se le va a comprimir vaya así vaya don mía tiene que ir despacito porque pesa sí despacito Dios que nos lo bendiga se esperaba esta bendición ahora sí así como yo no no yo espero si viera como yo me siento y por qué está llorando donde yo voy a saber que será que todas las cosas que me regalan Dios y me remueve la conciencia y yo estoy yendo al hospital y la última cita la última cita ya la hice hoy en el camino espero yo una que me vaya para encontrar a la no está aquí en la calle si gustan el qué ayuda de qué de sangre no yo todas las oídas yo para que me vayan a preguntar dónde van a operar y de qué le van a operar de 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 la bolsa de la bolsa que tiene que tiene ay talazón mire y usted tiene algún número donde yo le pueda llamar o algo o no tiene número de teléfono no no tengo y cómo hace usted viene seguido aquí a Quesaltepeque no no lo contactan bien para el hospital no para el hospital no puedo no tengo ninguna presentación pero mi firma yo lo voy a decir yo lo voy a decir todo lo primero que he tenido yo siempre se lo dejo mi Dios porque ya 80 años que tengo yo mi esposa tiene 86 años es que ella y su esposa tampoco tiene teléfono no no obviamente ellos son personas de bajos recursos que no les alcanza para tener un teléfono pero como podemos hacer para contactarnos con usted por si quiero verlo otra vez como hago nos encontramos aquí otro día o como seguido viene a Quesalte a donde viene la misa la iglesia de aquí ahí lo puede encontrar ahí me puede encontrar ahí fue el parque a que hora viene la mañana yo vengo a las 9 la misa de 9 si allí me puede encontrar en el parque allí yo voy a voy a comer pupusis ahí piste que me regalan hay veces que yo voy a comer pupusis y no cago para pagar cuatro pupusas todos ellos para mí tal vez los amigos me las pagan váyanme ya come ya come siempre Dios lo bendice y hoy mire ya era para usted la bendición ya lleva huevitos azúcar la canasta básica para que pueda comprar para que pueda comer con su esposita así que llévele la sorpresa a su esposita dígale mire lo que Dios me mandó ahora oye yo todo lo que ella me lo lleve en la oración porque yo hago la oración cuando dice todo el mundo para todos los que venden en los mercados yo les doy bendiciones a todito a la gente de lejos a todo el mundo porque yo siempre la oración no la hago solo para mí sino que para todo el mundo también les doy también me lo llevo en la oración a aquellos que andan pidiendo por la acera están pidiendo que a ver para que estén que en nuestro día bendito me llevan yo siempre yo siempre tengo la bendición de Dios porque yo todas las noches y todas las mañanas la oración haciendo la oración porque estamos con Dios y Dios tiene todavía usted lo tiene al interés de Dios y que Dios mira por mí que estoy en el ermito que me le vaya bien y que Dios me lo bendiga así que me encantó conocerlo y espero que llegue con bien y que le lleve esta sorpresa y que le guste también a su esposita las cositas que gracias a Dios pudimos compartir con usted que me le vaya bien oye cuídese que le vaya bien gracias gracias así que nosotros así nos vamos despidiendo bendecimos a tres personas en específico aquí a Don Encarnación Dios a su esposa así a su esposa así que así vamos y terminando este video reportaje bendecido Blanca Lidia Escobar también la bendecimos así que nosotros nos vamos despidiendo de este video reportaje aquí en el YouTube de los salvadoreños apoyando a los emprendedores y también a los salvadoreños trabajadores que por alguna forma u otra no tienen la posibilidad de comprar algunas cositas es un granito de arena pero es una gran ayuda para estas personas que lo necesitan verdad Sophie así es la verdad que queda esa satisfacción de poder ayudar a la gente que vos lo ves y sentís a esta acorazonada que es esa persona la que necesita la bendición es muy bonito la verdad así que nosotros nos vamos viendo en un próximo video reportaje solamente aquí en el YouTube salvadoreño siempre voy a